Y terminamos contándoles a todos los amantes de la barbería que dos de los barberos más famosos del mundo están por estos días en nuestra ciudad y hoy precisamente estarán compartiendo sus experiencias. El olor a espuma de afeitar, acera, los tatuajes y las últimas ascendencias de una de las barberías más famosas del mundo llega a nuestra ciudad con la gira internacional del dúo de barberos holandeses Scorem. Ellos compartirán con Medellín algunas de sus mejores experiencias en esta profesión, con cerca de 3.000 años de antigüedad. Scorem es una barbería ubicada en el corazón de Rotterdam, que se ha vuelto famosa por hacer de este oficio una tradición con alto nivel de profesionalismo. Su tienda además se especializa en los cortes clásicos que se han presentado a lo largo de las décadas. Este dúo tendrá un espectáculo de barbería esta tarde a las 5 en la discoteca Blue y en este encuentro además se estarán buscando modelos.